bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal existe un lugar en el caribe donde el conocimiento converge con la pasión donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma un lugar donde la naturaleza la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida en donde se forman líderes visionarios personas que transforman vidas mediante la educación un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto existe un lugar en el caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia conocen los universidad del norte conoce la maestría en educación de la universidad del norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral misiones académicas o tutorías internacionales asignaturas blender tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el ministerio de educación nacional y homologable un año con el doctorado estudia la maestría en educación en la universidad del norte conoce la maestría virtual en educación mediada por TIC de la universidad del norte con flexibilidad para la formación en todas las áreas disciplinares fomenta el desarrollo de habilidades y competencias para el diseño de ambientes de aprendizaje presenciales enriquecidos con TIC desde una práctica pedagógica reflexiva así como desde los diferentes escenarios de intervención de los participantes con currículo pertinente a la formación global y local estudia la maestría virtual en educación mediada por TIC en uninorte conoce la primera maestría en pedagogía social de latinoamérica totalmente virtual de la universidad del norte comparte experiencias con docentes y estudiantes de distintas universidades del mundo accede a amplios recursos digitales y aprende lineamientos para la intervención en diversos grupos poblacionales y múltiples contextos de acción socioeducativa estudia la maestría en pedagogía social e intervención educativa en contextos sociales en uninorte conoce el doctorado en educación de la universidad del norte y fórmate en investigación de alto nivel obten una experiencia de pasantía internacional y accede a redes de investigación con docentes de universidades nacionales e internacionales estudia el doctorado en educación en la universidad del norte señoras y señores muy buenas tardes le damos la más cordial bienvenida nos complace con la presencia de todos ustedes en el sexto encuentro de maestros investigadores evento organizado por el instituto de estudios en educación bajo el liderazgo de la maestría en educación la cual este año cumple 30 años de brindar una educación de calidad a la región caribe y el país en este espacio nos encontramos para continuar con nuestro evento de encuentro internacionales de maestros investigadores reinventando la educación edición especial 30 años en la modalidad de conferencias especializadas por énfasis siéntanse bienvenido en el día de hoy se estará desarrollando la conferencia especializada del énfasis de pensamiento matemático o papel de la didáctica matemática no forma cabo de un profesor a cargo de nuestro invitado internacional el doctor fado al modo el doctor fado al modo el doctor en matemáticas y aplicaciones actualmente es profesor titular de la universidad federal para él nos brindará esta conferencia en portugués no obstante podrán realizar sus preguntas en español para la que para el consejista se da la palabra a la doctora y en patricia hace del rincón líder del énfasis en pensamiento matemático de la maestría que será la moderadora de este espacio lo traen y bienvenido muchas gracias jules buenas tardes a todos los asistentes buena tarde para el público que nos acompañan desde el brasil esta tarde tenemos un convidado muy especial para gente que el profesor sadó él iba a acompañar a gente con el trabajo del trabajo didáctico para el ensino de matemática va a trabajar con nosotros esta tarde sobre el pensamiento matemático y el papel de la didáctica matemático y el papel de la didáctica matemática sean todos muy bienvenidos pueden dejar sus preguntas aquí en el bate-papo en las mensajes aquí en el youtube y bueno profesor sado sea muy bienvenido muy bienvenido muy bienvenido muy bienvenido y todos los organizadores de este evento por el convite y un placer estar con ustedes y bueno sé que no tengo mucho tiempo para hablar más yo voy a intentar ser sintético objetivo ahora que voy a pasar y eventualmente esclarecer algunos puntos en las preguntas y eventualmente después de la palestra vamos compartir mi pantalla y ahí ustedes me me dicen si está para ver si está bien está viendo la presentación sí 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 matemática, yo voy a dar algunas reflexiones sobre algunas teorías que fueron desarrolladas en esta perspectiva y que nos ayudaron a justamente entender los procesos de aprendizaje y de enseñanza, más específicamente la formación de profesores. Si me da tiempo, voy a dar un ejemplo, si no, espero las preguntas. Bueno, la idea de la matemática con la indica en la matemática en general surgió en los años 70 a partir de estas dos tendencias de Vygotsky y Piaget, en primer lugar de Piaget, después de Vygotsky debido a las razones políticas. Bueno, resumiendo, sabemos que Vygotsky aparece por la pedagogía de la mediación, dando la importancia a las interacciones sociales y la lenguaje. Y a Piaget, más importante, la pedagogía de la descubierta, o sea, el valor aprende agiendo en una actividad. Y claro que son dos escuelas diferentes, a algunos momentos las personas piensan que son contradicciones, pero desde el punto de vista articulamos las dos perspectivas de lo que no son contradicciones. La necesidad de aprender a aprender agiendo y también poder aprender a interagir con otros colegas, otros profesores. Y la lenguaje para Piaget se desarrollando aprendiendo. Y para Vygotsky es primordial en el proceso de aprendizaje. Y luego, es así, la edad de la matemática nació, justamente diciendo que estos dos pensadores tuvieron un papel importante para comenzar a pensar en la aprendizaje de la matemática y más o menos, son dos pensamientos que fueron construidos en contextos, en el caso de la Piaget, por ejemplo, fuera de la escuela. Y es por eso que colocamos aquí los límites de constructivismo. Porque enseñar exige que podamos gerenciar una parte de la aprendizaje en un tiempo limitado. Y ahí, teniendo en cuenta, justamente, las exigencias, las restricciones, por ejemplo, las instituciones. Tenemos también exigencias relacionadas con las instituciones, horarios, programas, la obligación de ir a la escuela y las obligaciones sociales, etcétera. Todo esto lleva a pensar, apesar de traer algunas contribuciones de estos pensadores y otros, pensar lo que es específico de la disciplina matemática y estas exigencias y restricciones que deben ser llevadas a considerar. Entonces, por eso es por eso que tenemos que tener un lugar para la apropriación y la construcción de los conocimientos, de los conocimientos. ¿Cuál es el lugar para la apropriación y la construcción de los conocimientos? Aquí, yo hago la diferencia entre saber y conocimiento. La didáctica de la matemática de modo general hace esta diferencia. Conhecer es el lado del saber hacer, el lado personal. El saber, Laura, más la validación. Y un saber socialmente reconocido por una comunidad, que puede ser una comunidad científica. Entonces, la abordación del constructivismo es muy exigente para el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor debe dominar, en primer lugar, su disciplina. Esto tal vez parece evidente. Él debe también responder a preguntas conceptual y epistemológicas, que ocurren obligatoriamente de una aprendizaje construcción. Entonces, vamos a hablar de las tendencias pedagógicas actuales. Tenemos movimientos de habilidades que enfatizan la actividad del alumno, sobre la óptica del socioconstrucción. Y esperamos que el trabajo organizado en torno de situaciones y problemas, promueva entre los estudiantes la transferencia de estos conocimientos para nuevas situaciones. Y tenemos también el ensino submetido al fenómeno del péndulo, entre posiciones medio extremas y de forma dicotómica. Si se ve de forma pejorativa, frecuentemente las aulas expositivas, en la medida en que se sugera la exploración de situaciones de problemas. Y ahí es que colocamos con el profesor algunas preguntas. ¿Enseñamos situaciones y problemas? Sí, pero la pregunta es cómo. ¿Cuáles son las condiciones que debemos llevar a partir del ensino apoyando en la construcción de situaciones y problemas? Entonces, para que, para funcionar el ambiente escolar, ¿no? El socioconstrucción debe respetar, al mínimo, las siguientes condiciones. La existencia del medio, en el sentido de la profesora, que permite la devolución de la cuestión a los alumnos. La devolución aquí significa que, en algún momento de este proceso, el profesor da aluno la responsabilidad de construir sus conocimientos. Y acepta las consecuencias de esta devolución. Y debemos llevar también a encontrar su dimensión fundamental de la cuestión en relación al saber visado. Y también, en algún momento, hay que hacer la institucionalización. Lo que significa que debemos pasar por algunas fases que vamos hablar más adelante. La fase didática. Y luego regresamos a la fase didática en la que debemos hacer la institucionalización. Y luego, como dije, el Bruce habla de situaciones de la didática. Entonces, como dije, la didática de la matemática desarrolló varias teorías. Y entre ellas, la teoría de situaciones didáticas. Que no voy a entrar mucho en los detalles, porque cada uno requiere al menos una palestra. Pero ella tiene el objetivo de modelizar las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y ahí, lo que está en juego es el saber matemático. Y cómo puede ser enseñado y aprendizaje. Por eso que el Bruce dice que debemos pensar que cualquier contenido matemático debemos encontrar situaciones, que se llama situaciones didáticas, situaciones fundamentales que dan sentido al objeto matemático. Y ahí, en este proceso, tenemos la cuestión del contrato didático. Porque el contrato didático regula lo que va a ser enseñado y lo aprendido. Y este contrato debe ser un contrato antiguo en la fase de situaciones de edad. O sea, es un contrato que permite resistir a las acciones del sujeto. Pero que permite al alumno avanzar en su proceso de aprendizaje. Y el propio Sergio Lechevararo introduzió, desculpa, Bruce, introduzió la noción del obstáculo, se apoyando en Bachelá, diciendo que, en realidad, este obstáculo de la naturaleza epistemológica, es inerente al conocimiento. Pero también tenemos los obstáculos didáticos, que están más relacionados con la práctica docente. Antes de los campos conceituales, que fue desarrollado por Gerard Vergnon, también trae, se apoyando en Brunson, se apoyando en la cuestión del esquema. Y Bernon dice que en nuestras acciones, en las acciones de los alumnos, muchas veces los alumnos usan conocimientos que no son necesariamente formalizados, pero que nos percebemos en la acción. Él llama este conocimiento de conceito en acción, en el acto, o teorema en acto. Y esto es importante en cualquier trabajo que realizamos. Y la teoría antropológica y el didático, que está siendo desarrollada por Gerard Vergnon y otros colegas que trabajan con él, también nació de la teorización de la transformación didática, que es el proceso de transformación del saber para se tornar un saber a enseñar y aprender. Y este proceso, justamente, revela algunas restricciones, de acuerdo con las diferentes instituciones. Escuela, currículo, libros didáticos, etc. Y ahí, la teoría antropológica y el didático resumiendo, lleva la postura que nuestras las acciones son reguladas por el cumplimiento de tarefas. Es decir, cualquier cosa que pensamos, diga, y en realidad pensamos en cumplir tarefas. Y cada tarefa que vamos cumplir, necesitamos pensar en una forma de resolver esta tarea. Él llamó de técnica. Y siempre tenemos una cierta justificación, que es por qué esta técnica que usamos funcionó. Y en matemática, en general, hay una teorización en torno de la justificación, que se llama tecnología. Esta justificación puede ser una definición, un teorema, etc. Y ahí, estos cuatro aspectos de tarefa, técnica y tecnología, teoría que él llamó de organización practicológica. Y ahí nuestra función, como profesores y pesquisadores, es hacer cómo enseñar esta organización practicológica, organización matemática. Entonces, introduzimos la escala de acuerdo de terminación didática. Como dije, que va a interferir justamente en estos diversos momentos. Bueno, no lo que dice respecto a la formación de profesores o de alumnos, fue introducido lo que llamamos de modelo MER, M-E-R, modelo epistemológico de referencia. O sea, cuando enseñamos a investigar un determinado control matemático, tenemos una referencia. Pero esta referencia debe ser muy consistente, questionable, y a parte de ella podemos justamente analizar un modelo dominante en el currículo, en el libro didático, en nuestras prácticas. Y luego, propor un modelo epistemológico de referencia para enseñar este control. y tenemos también la cuestión de la dialéctica por otro objeto, introducido por Regine Duadín, que, resumiendo, va a partir del antiguo para construir el nuevo. Y para hacer esto, necesitamos envolver esto en varios campos de conocimiento. Se llama cuadros. Por ejemplo, quiero introducir el concepto de función, puedo partir del contexto de geometría para dar el significado a este objeto o función. Y luego, en esta dialéctica de referencia al objeto, claro, tenemos un momento que hay un alumno que es más visto, trabajando, respetando la fase didática, y un momento de socialización, de utilización, y una reutilización de conocimientos en nuevas tarefas. Y el Regio de Representación de Semiódica, Reymondival, resumen, que dice que, en realidad, no hay como entender, enseñar, aprender la matemática sin entender sus formas de ser representado. Entonces, es lo que se llama Regio de Representación Semiódica. Hablando del concepto de función, ¿cómo tenemos acceso al concepto de función? A partir de la ley de formación, de su representación, tabela de valores, gráfico de función, y esas diversas formas de representá-la que van permitir justamente a gente tener acceso a la idea de función y comprenderlo. Entonces, en ese sentido, que es importante a gente pasar de una representación de registro para otro representante de otro registro. lo que se llama que se llama conversación. Entonces, en cada registro, tenemos varias formas de tratamiento. Y también hay las cuestiones de geometría, que también trabajó, la importancia de configuraciones de reconfiguraciones de figuras. y ahí que introducen las unidades figuras, que permiten ver justamente los elementos de la figura que nos permiten ver la posibilidad de resolver la situación. Y ahí, las diferentes de aprendizaje de la presentación. Y ahí, en la hora que comienza mi presentación, yo y las personas que están acompañando están instrumentados. Entonces, hay varios fenómenos alrededor de este proceso. esto es importante que debemos estudiar. Y ahí comenzó el uso de la tecnología, pero ahora esto llevó a la introducción a lo que se llama de la abordaje documental. Y en geometría, Koziniak introducía el espacio de trabajo geométrico, pero, globalmente, ya introducía el espacio de trabajo en matemática. Entonces, este trabajo consiste en el establecimiento de una relación entre objetos empíricos, objetos teóricos, y una actividad intelectual, en la que el individuo tiene, de cierta manera, un estilo propio de establecer la relación entre los dos tipos de objetos, sin necesariamente llevar la producción de objetos concretos. Entonces, el autor, justamente, se refiere al establecimiento de una relación entre el control y la forma. y le introduzimos, justamente, lo que habíamos visto en el slide anterior. Bueno, ahí, la escuela francesa también introducía varias metodologías de pesquisa y de formación de profesores, de ingeniería didática de primera generación, conocida por la ingeniería didática entre los muchos, Michel Artic, y, en 2009, ya fueron formalizadas otras ingenierías. La ingeniería didática de segunda generación, Mariján Perén-Glorian, que se apoya en la ingeniería de primera generación para, justamente, construir objetos de aprendizaje que pudieran ser usados para el profesor en su sala ordenada, normal. la ingeniería de datos del PEP, en francés, también, en 2009, fue formalizado. Y ahí, resumiendo, es una ingeniería didática que parte del cuestionamiento del mundo. Es, va a partir de una cuestión abierta, que los alumnos intentando responder a esta cuestión abierta, acaban generando otro cuestionamiento, otro debate, y, a poco, construyendo la conceptualización del objeto que está en juego. A todo esto, como dije, cada uno exige una palestra. Y la ingeniería de datos y formación es el PEPFP, PEPFP, Percurso de Estudio y Pesquisa para la formación de profesores, que fue introducido recientemente, partiendo de esta ingeniería didática del PEPFP, para justamente partir de una cuestión del profesor. Por ejemplo, cómo enseñar la función cuadrática. Y a parte de este cuestionamiento van a surgir varias otras cuestiones del punto de vista pedagógico, del punto de vista del currículo, del punto de vista didático, y del punto de vista matemático, que van a permitir justamente esta formación del profesor y, eventualmente, su actuación en San Dauro. Y ahí, de una forma rápida, usando todas estas perspectivas, nuestro trabajo que hice con mis colegas cuando estaba en la PUC, que continuó trabajando con ellos, tiene cohesión temática de estudios de procesos de formación y diseñamiento de conceitos, justamente según los paradigmas de datos de matemática. Y ahí, partimos de la interrogación sobre lo que se pasa en esta aula, desde el punto de vista del alumno, del profesor, del ambiente en el cual se desenrola el proceso a ser estudiado. y investigamos fenómenos de datos relacionados a los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de conceitos y estrategias que favorecen el enseñanza y aprendizaje, la apropriación de estos conceitos por el profesor o alumno. Y ahí, partimos como dirección, trabajo envolviendo la geometría, estudios envolviendo pruebas de demostración, conceitos estatísticos y probabilidades, que fueron más enfocados con mi colega, Sleber, la educación financiera, el proceso de enseñanza y aprendizaje de álgebra, la aprehensión de procesos de fenómenos relacionados a la formación de profesores, y enfocando en la formación, la integración de las chicas en la formación, la educación especial de jóvenes y adultos, alumnos con deficiencia, y el questionamiento sobre algunas de las teorías que usamos. Por ejemplo, la mayoría de las teorías fueron construidas sin necesariamente pensar en el alumno con necesidades, con deficiencia. Entonces, a veces, se preguntan si esta teoría permite realmente explicar lo que se pasa. Y pegando la cuestión del registro de representación semiótica del libro de Val, que enfatiza la cuestión de visualización, podríamos decir lo que significa la visualización para un alumno ciego. de Val explica, aparentemente, para alumnos normales, pero lo que significa visualizar para un alumno, lo que significa ver para un alumno ciego. Y luego, hacemos algunas reflexiones en torno de eso. Y luego, tenemos estas cuestiones más globales que tenemos en torno de eso. ¿Cuáles factores interfieren en la formación de conceptos geométricos, algébricos, etcétera? El papel de la tecnología de información y comunicación, y cómo los procesos de aprendizaje se caracterizan en los ambientes computacionales, qué alternativas metodológicas para investigar los procesos de aprendizaje en estos ambientes. Y luego, con relación a los alumnos con deficiencia, en caso de alumnos cegos, por ejemplo, qué condición de datos material elaborada, qué problemas semiocognitivos importantes surgen en elaboración de estos materiales. Lo que ocurre con las expresiones matemáticas con las expresiones involucradas matemáticas involucradas en las figuras. ¿Qué visualizar? ¿Qué significa visualizar para los alumnos cegos, por ejemplo? Bueno, educação algébrica, estudios del proceso de enseñanza y aprendizaje de álgebra elemental. Y luego, varias direcciones contribuyendo por el lado del dominio objeto de álgebra, cómo introducir letras con estatus de números, incógnitos, etc. Por otro lado, para la constitución de álgebra con referencia para la actividad matemática. Y luego, educación algébrica, tenemos un esquema que traduce más o menos lo que hacemos en términos de formación de profesores, para aprender los problemas relacionados con el ensino y aprendizaje de esta temática. Y la interacción de las TICs también trae algunas dimensiones que represento por este esquema, que trae varias en lugar del triángulo de datos. Tenemos, en realidad, un hexágono con varios aspectos que deben ser llevados a consideración. El alumno no está directamente con saber ni directamente con el alumno. Entonces, cómo explicar esta relación de mediaización y mediatización de saber. Es del lado del profesor, del lado del aprendiz. Y ahí, en realidad, nos organizamos los trabajos que realizamos en este como está en el cuadro. Prova y demostración y temas transversales. Formación de profesores, tecnología, educación a distancia y la formación y evolución de conceptos en los ensinos básicos. Y ahí, entregamos estos diversos cuadros teóricos que apresentei anteriormente, teoría de situaciones, mudanza de cuadro, etc. Pero también nos traemos otros referencias que había discutido antes. Double abordaje de Alain Robert, Género Instrumental, Orquestración, Estabér Docente Schumann y otros investigadores, Género Documental de Noctruch, y también la heteromatemática en algunas pesquisas que desarrollamos. Y los cuatro teóricos, como dije, teóricos, nos traemos Hidalgo y otros pesquisadores que discutan justamente el letramento estatístico, el pensamiento transnumérico y los niveles de letramento. Bueno, casi mi tiempo terminando, la formación de profesores y la integración entre diversos cuadros teóricos para hacer esta formación de profesores. Qué pena que no da para yo detener mucho esta parte en mi habla. Las metodologías son aquellas que ya dije y específicamente estudios y análisis cualitativas usando un software que es llamado de clasificación hierárquica implicativa coercitiva, que permite justamente mapear los comportamientos de los sujetos y de las variables y hacer una análisis cualitativa de estos comportamientos. y las perspectivas metodológicas como ya dije, en general de datos de segunda generación del PEP, la formación de profesores y perspectivas historiográficas y colaborativas todo esto envuelve justamente esta cosa. Y ahí, terminando mi habla antes de que aparezca yo tengo algunos sobre algunas teorías y metodología notificadoras de pesquisas de una vida. La relación de teorías de registro de representación semiótica es perciana, que estoy orientando a los alumnos que trabajan con Perci y de dival, la generalidad de la segunda generación, la generalidad del PEP, la generalidad del dominio de la experiencia, que es de bueyra, la mediaización semiótica y parcerías entre grupos de pesquisa Francia, España, Perú, etc. Y algunos questionamientos que estamos hablando de la representación semiótica y la semiótica de Perci, y la cuestión que ya dije, la visualización de la geometría, lo que es visualizar para un alumno cero, por ejemplo. Creo que esta es repetida. Entonces, hablar de una forma muy rápida, esperaba que en las preguntas pueda aclararse mejor algunas cosas que hablé de una forma muy rápida. Muchas gracias, y estoy en las órdenes para las preguntas. Muchas, muchas gracias, profesor Sador. Vamos escuchar aquí y leer las preguntas que la persona mandó. La primera sobre los contenidos. En la formación infantil, usted sabe que la pedagogía infantil tiene un foco en la enseñanza de la crianza, del cuidado infantil y todo esto, pero, poco conocemos los contenidos de matemáticas o de aproximación a las nociones matemáticas que deben tener las criadas en los primeros años. ¿Cuáles contenidos y cuál o tratamiento didáctico que debe tener la matemática de los años iniciais, profesor? Bueno, en realidad, voy a pegar un ejemplo, por ejemplo, la geometría, que no he hablado porque la palabra fue muy rápida y creo que he hablado muchas cosas rápidas. Por ejemplo, tenemos el Parziz, por ejemplo, classifica la geometría y la geometría que se llama la geometría pragmática que está más relacionada con la práctica, lo que veo, lo que puedo manipular, lo que puedo doblar. Entonces, en primario no podemos pensar en trabajar en una geometría axiomática, por ejemplo, ni una geometría directiva. Entonces, nos enfocamos en una geometría, más concreta. Es aquella geometría que está apoyada no ver, no tocar, no manipular. Entonces, es esa perspectiva que vemos. Y ahí, esa perspectiva del Parziz también se apoya justamente en el punto de vista de teorización, en teoría de las situaciones y incluso en la TAD, en teoría antropológica o didático. Pero el mérito de él era enfocar que, cuando estamos en primario, por ejemplo, no podemos pensar en hacer un trabajo de geometría directiva. Entonces, tiene que ser una geometría concreta. Ahora, incluso así, cuando pasamos de la geometría que se llama concreta, de G1 y G2, G1 es aquel que tocamos, que vemos, que manipulamos. El desenho, la representación de lo que vemos, ya hay una ruptura. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a representar un diseño de un cubo. Si tengo una caja que tiene una forma cubica, bueno, yo veo la caja, todas fáciles, pero cuando tengo el diseño que representa esta caja cubica, ya tengo un aspecto de abstracción, porque hay en el diseño que son escondidas. Entonces, tenemos que ver como gerencia esto, porque en algún momento tenemos que pasar por esta abstracción, porque no podemos ficar, dependiendo del nivel, solo en manipular. Tenemos que pasar por la representación, una figura que representa aquella caja, pero en el nivel G2, por ejemplo, G0, que es más concreto, concreto, G1 es figural, G2 es más la deditiva. La figura no tiene más el mismo papel, sirve para hacer exploración, para hacer conjeturas, para intentar encercar para donde vamos comenzar, para encontrar la solución. Y usamos definiciones, teoremas, para justificar lo que hacemos. Entonces, vemos que en G0, G1, que normalmente trabajan en primario, incluso pasando de G0 a G1, hay una ruptura. Y luego, cuando pasamos de G1 a G2, que exige una geometría deditiva, hay una otra ruptura que necesitamos gerenciar, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista didático, porque el diseño muchas veces es como si representa esa caja, pero en realidad, es como si fuera diseñada. Pero, cuando pasamos en G2, el diseño es una representación que necesita ser interpretada. Es justamente usamos las diferentes configuraciones para ver las diferentes partes que permiten ver lo que puede nos ayudar a resolver nuestro problema. Este es un ejemplo muy puntual, cuando tomamos las estructuras aditivas, tenemos un verñón, un verñón, que trabaja toda la vida sobre el primario, sobre estructuras aditivas y multiplicativas. Bueno, como hay otra canción, yo paro. Está bien, un ejemplo muy puntual, muy bien dado, profesor. Ahora, mi pregunta, si no está en público, es mi personal, porque creo que muchos profesores creen que hablar de didática es solamente hablar de tener una media, un material para transferir o pasar el conocimiento para los alumnos. ¿Cómo dejar los profesores la idea que la didática de la matemática, la didática del profesor es más que hacer un material concreto para los alumnos? ¿Cuáles son las recomendaciones para tener presentes en el planejamiento, en el uso de estrategias? ¿Cuáles son las recomendaciones para los profesores que nos acompañan hoy? Bueno, la cuestión es la siguiente. Para que, en realidad, tenemos al menos tres dimensiones que deben ser trabajadas en la formación del profesor. Claro, la primera dimensión es el control. El profesor tiene que dominar el control matemático. La segunda es la que llamamos de dimensión didática. Es hacer que el profesor sea capaz de reflejar sobre su práctica. como yo enseño tal control? ¿Cuáles problemas fueron identificados en las preguntas en la matemática que aportan los problemas de comprensión de enseñanza del control? ¿Cómo analizo estos problemas? ¿Cómo hago una secuencia de actividades que dan sentido a lo que quiero enseñar? porque muchas veces nos dicen que tenemos que traer la situación cotidiana. Claro, voy a hablar una cosa evidente. No garantía que estas situaciones cotidianas van a permitir a los alumnos entender constantemente lo que están en juego. Entonces, la matemática que es diferente de la didática que es práctica como hacer, es para reflexionar sobre el enseñanza y la aprendizaje de un determinado control, apoyándose en los resultados de la investigación. Por ejemplo, yo tomé la cuestión de la geometría. Estamos apoyando el Perziz y aportando justamente las categorías de la geometría y los problemas que están relacionados con cada nivel de geometría. Y ahí, construir justamente a partir de estos resultados y de algunas reflexiones teóricas de la didática es una sequencia. Y nosotros hablamos que es importante el profesor hacer lo que llamamos una análisis preliminar de la actividad propuesta. Pensando en su alumno, modelo del alumno, de la turma, lo que esta actividad va a permitir a priori? Será que los alumnos tienen condiciones de entrar en el juego en la resolución de esta actividad? ¿Cuáles conocimientos esta actividad a priori permite al alumno construir? Esa es llamamos la escena de las variables de la didática, del que no hablé mucho. Así que esto permite al profesor tener una idea, un modelo, entre aspas, de qué podría suceder. Claro que en sala de aula los turistas pueden ir al agua abajo, porque, de repente, fieles una escena y nos damos cuenta de que no saludo en la misma hora de cambiar esta escolha, cambiar esta escolha e ajustar de acuerdo con eso. Entonces, resumiendo un poco en esta palabra, y la primera cosa, claro, la formación del contenido matemático, la formación didática, en el sentido que el profesor sea capaz de usar el resultado de las pesquisas que ya fueron producidas en la área, que ya sea la didática de matemática, de educación matemática, de varias perspectivas y que producen conocimiento desde el punto de vista de la educación matemática, y ahí, claro, a gente se llama de conocimiento tecnológico también, como usar estas tecnologías en su aula, y ¿cuáles son los factores involucrados en el uso de las tecnologías? Entonces, de una forma resumida, todo esto que necesita ser trabajado en la formación de profesores, y inicial y continuado. Está bueno, profesor, muchas dicas aquí en esta palabra. Bueno, aquí hay muchos profesores agradeciendo su palestra, es muy buena, es resumida, pero hay mucho contenido para a gente, después, procurar, ¿no? A gente tiene aquí una pregunta interesante, porque usted pasó muchos autores de la didática, de las diferentes escuelas de didática, desde la didática francesa, hasta algunas de otras partes. Ahora, ¿cuáles de aquellos autores que el señor pasó, son los más actuales, los que hablan de las nuevas ideas de didática, de matemática? Mira, todo lo que el pessoal que yo dije, el grupo Bruso, él fue uno de los primeros, realmente, a teorizar, a hacer teorización de la didática, y usted ver en el que aún, el trabajo de él es realmente una referencia, principalmente cuando trabajamos con los alumnos al primario, pero también en el sinto superior, porque el trabajo de él enfocó mucho en el primario. Hoy en día, las referencias más usadas, digamos, en la moda, entre aspas, es la teoría antropológica de la didática, porque es reciente, y hay varios pesquisadores que están construyendo, construyendo los teóricos a partir de la teorización de Chevalá, y aquí en Brasil, tenemos en España, una escuela fuerte, tenemos en Argentina, un grupo fuerte en México y en varios lugares, y ahí hay, en realidad, un encuentro internacional sobre la TAD a cada dos años, pero siempre digo que raramente una teoría cuenta de todo, cualquier teoría que yo uso, tiene que ver qué, lo que trae, lo que puede permitir explicar. Entonces, lo que yo, leyendo esta teoría, no algo que ella puede explicar. ¿Y cuál teoria puede traer para complementar? Entonces, es por eso que ustedes perciben que en el final nos traemos sobre estatística, otros autores que no son de la escuela francesa. Nos traemos Schumann, por ejemplo, sobre saber docente. Debra Ball, que no he hablado. Entonces, eso significa que, a veces, nos sentimos la necesidad en la pesquisa de pescar. Pero, además, en nuestro campo, para ver realmente, en otras perspectivas, lo que puede ayudar a nosotros. Yo hablé, por ejemplo, de la inclusión. Ya supervisaron una tesis, un postdoc sobre la inclusión. Y ahí, lo que vemos, a veces, nos dañamos también a la literatura sobre la inclusión. Porque en la escuela francesa no hay algunas de las pesquisas. Pero, a veces, necesitamos también ver lo que fue discutido, trabajando en otras perspectivas, en otras áreas. Y ahí, a veces, nos combinamos, justamente, para ver lo que permite explicar el trabajo que realizamos. Bueno, hay saludos aquí de Angola, profesor. Hay Brasil, África, de todo el mundo por aquí. Gracias. Bueno, profesor, hay algunos recursos que Néstor está hablando aquí en las mensajes, y él habla de Dragon Box y Khan Academy. ¿Qué opinas de esos recursos para el ensino didático de matemáticas? Bueno, estos ambientes, yo no estudié mucho, conozco más o menos superficialmente, pero lo que yo sé son ambientes que ofrecen material didático, que disponibilizan un material didático hasta, a veces, cosas interesantes. Ahora, de un punto de vista, de una análisis superficial que necesita ser profundidad, ¿qué el profesor debe hacer? A menos, una análisis didática autonosa, porque, a veces, parece más receitas que actividades bien pensadas de un punto de vista didático. Es como un libro didático, que hay un libro que piensa cosas interesantes. Ahora, yo, profesor, tengo que repetir, no puedo pegar la actividad del libro tal que ella es, sin que yo repetir sobre ella. ¿Cuál es el potencial de esta actividad que estoy usando en estos ambientes para la formación de nuestros alumnos? Entonces, a veces, estos ambientes, podemos decir que hay detrás de ellos una teorización meta. Nos escribimos un artículo sobre lecciones de matemática de los Estados Unidos y analizamos una sesión y vimos en realidad que está detrás de esta aula, es, no puedo decir que hay una teoría de la situación atrás, sin que el autor diga que es la teoría de la situación, etc. Entonces, esto es lo que les digo para el pessoal, puede usar, pero hay que no, vamos, a... Fique de olio. Sí, hay que mirar, analizar con los herramientas hidrácticas, para ver cuál es el potencial de estas propuestas que están ahí, porque sabemos que hay mucha gente también que ve cosas que, bueno, no es tanto católico, ni muçulmano, a dica es muy importante para la selección de los libros, los libros no son el currículo, ellos apoyan las aulas, ellos no son la última palabra en la sala de aula, ¿no? Entonces, el profesor tiene que saber seleccionar las partes del libro que realmente van a hacer significado en los estudiantes, con los estudiantes ahí. Muchas gracias, profesor. Nosotros tenemos más preguntas allí, pero en este momento vamos cerrar la palestra, este conversatorio aquí con el profesor y vamos convidar el pessoal para nos acompañar en la celebración de los 30 años del mestrado aquí en educación. Aquí, a gente va a poner aquí el enlace, el link de la siguiente palestra con la profesora Elsa. Y, bueno, a gente espera a ustedes para la próxima palestra. Profesor Sadó, muchas gracias por su palestra. Muchas gracias y estoy en las órdenes. Y ahí, la gente ya vio mi e-mail, si quieren preguntar más cosas, si quieren alguna indicación de texto, estoy a disposición. gracias por el convite. Está bien, muchas gracias. A ti. A ti, chau, chau. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.